A mi corazón te ha encantado, pero a mi mano, a la libertad se ha perdido en su vida. A mi corazón te ha encantado, pero a mi corazón te ha encantado. Pero tu alma es un niño perfecto, para mí. A mi corazón te ha encantado, pero a mi corazón te ha encantado. Con tu cariño, un viejo de luz, de su felicidad Tal vez sigues pensando en él, no puedo cruzar el dolor Pero sé que el miedo, mi amor necesita tú Me he parado para pegar en mi mañana Si mi corazón y al lado brinda Por el hueso de esperanza y magia De luz y de luz, que adiciona a todos Podemos llamarles para toda la vida No me importa si algo te interesa Pero mando mi mano para oír esta infinita oscuridad Quiero escuchar el ritmo de Gozú ¡Gracias! ¡Gracias! Si no importa que pase, yo te amaré Y quiero que conciente a mí cada vez estés Ojalá que la vuelva a ser tú, que sabe, la vale Quiero saber si acaso sigues tú soñando por él En el mar del mundo las me perderé En el mar del mundo las me perderás a mí Cuando al fin de lo que decidí Al contestar las cosas que se toquí Más que en el mundo las me perderé Por lo que voy a hacer, por lo que voy Y mi corazón encantado diga Por el cuerpo de esperanza y magia Y quiero que conciente a mí cada vez estés Ojalá que la vuelva a ser tú, que sabe, la vale Por lo que voy a hacer, por lo que voy a hacer